No, Emi Pizarro, nos quedamos con lo de el atentado, lo de Mascardi. Nos vamos a... Sí, hay algo más, nos vamos a ir a la internacional. No, 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 vamos a hablar de Brasil, que es la tercera candidata más votada que había logrado el 4%. Un montonazo. Hablamos de polarización en Argentina. Brasil cien veces peor, sí. Muy polarizado, un montón, pero riéndonos, pero entre ella y el cuarto suman el 7%, que es vital para cualquiera de los dos, para Bolsonaro o para Lula. Bueno, Simón Tebet dijo que va a respaldar a Lula por la democracia. La senadora del Movimiento Democrático Brasileiro rechazó el pedido de algunos de su partido que le marcaban que tenía que ser neutral. Dijo, les pido disculpas, pero en esta segunda vuelta a los que están preocupados con una eventual pérdida de capital político, lo que está en juego es mucho mayor que cada uno de nosotros. Sobre Bolsonaro, dijo que en los últimos cuatro años Brasil fue abandonado a la hoguera del odio. La segunda vuelta será el 30 de octubre. Bolsonaro, por su parte, cosechó el apoyo de los gobernadores de los distritos donde más votos hay. San Pablo, en Minas Gerais y Río de Janeiro. Lula, por su lado, cosechó los del expresidente Fernando Enrique Cardoso. Ciro Gómez, que es este cuarto candidato más votado en primera vuelta con el 3%. Y como dijimos, la senadora, candidata a presidente a Tebet. Entre los dos sacaron el 7%, que sería suficiente para que alguno de los dos, Bolsonaro o Lula, pasen la barrera al 50%. Las cuentas que se hacen en Brasil hoy por hoy, es teniendo como base los resultados del domingo pasado, es que Lula necesitaría el 1,5 de los votos y Bolsonaro precisaría de casi 7. De hecho, hay encuestas, ya que, bueno, igual hablar de encuestas ya suena medio raro. Pero las encuestas dan un 51, 43, las primeras que empezaron a aparecer a favor de Lula. Qué poco embocan, ¿no? Se habló de una diferencia de 14, se habló de 20 y terminó siendo de 5 puntos, ¿no? Fue menos, apenas 5 puntos y decían que les iba a sacar entre 12 y 15. Y acá no pasó algo similar cuando Alberto Fernández contra Macri en un momento parecía, recuerdan que después en agosto más o menos ya estaba todo definido, parecía que iba a arrasar y no estuvieron tan lejos. La gran duda es que la metodología de esto, para mí, es un tepe. ¿Cómo hacen las encuestas? Porque no entiendo si es que siguen haciendo cosas telefónicas, si las hacen en redes, que en las redes hay perfiles falsos, o sea, ¿cuál es la veracidad de las respuestas y que se toman como votos, o sea, intención de voto certero? En política internacional, también Estados Unidos anda caliente porque los países petroleros reducen su producción. Está re caliente Joe Biden, además de estar vivo. Está vivo. Es una prueba más de que está vivo, que está caliente. Habla, decí la verdad. Bueno. No se puede defender. Otro día lo vieron que pidió por una persona que ya no estaba entendiendo. Impresionante. Preguntó, preguntó. ¿Dónde está Karen? ¿Dónde está Karen? Vamos a aplaudirla. Y fuiste al velorio y hablaste en el velorio. Sí, sí. Tremendo. Y es más, ayer hablaste con ella, pero en la nube. La OPEP, que es la Alianza de Países Petroleros, recorta los barriles diarios a 2 millones. Es el mayor recorte de oferta desde mayo del 2020, en plena pandemia. Los 2 millones de barriles que van a retener los grandes exportadores significan un 2% la demanda mundial. Pero, ¿qué maneja la OPEP y cuánto significa? Bueno, la lideran Arabia Saudita y Rusia y maneja cerca la mitad del suministro mundial. Por ende, ¿qué va a pasar con el precio? Fíjate, porque creo que la respuesta está en que va a subir. La decisión llega, tras la caída, a 90 dólares por barril. Había estado hace 3 meses a 120 por los temores de una recesión económica mundial y la suba a las tasas en Estados Unidos. Estados Unidos dijo que esto es una decisión política más que técnica y acusa a la organización de alinearse con Rusia. Ayer, la Unión Europea acordó un nuevo paquete de sanciones contra Rusia por la guerra en Ucrania, entre las cuales incluye un tope al precio del petróleo ruso. Datos meteorológicos, hoy jueves a las 4.